¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver la nota que han puesto a mi colección de cartas de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Os pongo un poco de contexto para que entendáis lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo estoy coleccionando cartas de CSGO desde 2020. En 2020 empezó a crearse una colección de cartas de CSGO donde había cartas firmadas a mano por los mejores jugadores del mundo. En 2020 conseguí toda la colección completa. En 2021 he conseguido todas las firmas a falta de una que luego explicaré por qué es tan difícil conseguirla. Pero hoy aquí tengo 30 cartas a las cuales le han puesto nota y yo no tengo ni idea de qué nota ha salido. Así que vamos a verlo juntos, vamos a compartir esta experiencia y vamos al lío. De hecho, vais a ver cómo, bueno, los jugadores que son, ¿vale? ¿Por qué tapo la parte de arriba? La parte de arriba la tapo porque aquí viene la nota y como digo, no se la nota. Esta es la colección, repito, de 2021, la del año pasado. Y bueno, la de 2020 conseguí todo 9, 9 y medio. Me parece que hago un 8 y medio, pero yo a partir del 8 y medio estoy feliz. El 8 me pica, pero al menos el 8 me deprimo totalmente. 9 sería muy bonito. Vamos a ver la primera nota. Oye, un 9, como veis, el centrado 9, 9, surface, como veis pone signature. ¿Qué significa eso? Que como los jugadores han manipulado la carta, no pueden poner una nota, ¿vale? Porque evidentemente la carta está deteriorada y aquí esquinas 8 y medio. Oye, un 9 res. Está bien, está bien. Vamos con la siguiente carta. Por cierto, la parte trasera no puedo enseñarla porque tiene un código QR y si no la gente se queda la carta digital. Por eso no la enseño. Tizian, vamos a ver, Tizian. Un 8. Uf, uf. Esto es dolor, ¿eh? Un 8, Tizian. Haber centrado 9. Lo voy a comparar con la de antes. ¿En dónde se la ha cargado? En las esquinas. ¿Qué ha pasado con las esquinas? Mamma mía, Tizian. Uf, esto me ha dolido. Venga, vamos con el siguiente a ver si tenemos más suerte. ¿Quién es? Mi hermanito. Venga, va. ¡Dámelo! 9. Esto me gusta más. Esto me gusta bastante más. Como veis pone 6 de 25. Solo hay 25 firmas en todo el mundo. Y nosotros tenemos la número 6. Normalmente cuanto menor sea el número es mejor, ¿vale? Porque no es lo mismo tener la primera del mundo que la número 25. Vamos con la siguiente. Acor. Mouse Sport. Vamos a ver. Titán Colosal. 8 y medio. Bueno, entre medias. Está bien. Z1 y medio. Veo que con las esquinas y vamos a sufrir, ¿eh? Vamos a sufrir. Pero bueno. Titán Colosal aquí a core. Perfecto. Seguimos. Tenemos a... Stannis Law. Devil Genius número 11. Otro 8. 7 y medio. Hostias. Hostias. Esto, 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 uf, ¿eh? No sé qué ha pasado con esta colección entonces. La del año pasado. Porque esto depende del fabricante, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que depende de... Hay colecciones que salen mejor de fábrica y otras peores. Y parece que la de 2021 ha salido peor. Bueno. Vamos a ver si al menos los jugadores buenos me salen con nota. Perfecto. Vamos a ver. El jugador de Navi. Esta carta muy valiosa porque en este año han ganado el Major. Por lo tanto, por favor, 8 y medio con un 10. ¡Ay! Tenía un 10. Creo que es la primera vez que me ponen en una de las cuatro categorías un 10. ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Bueno. Pues aquí tenemos a Perfecto con un 10. Oye, ni tan mal. Vamos a seguir. ¿A quién nos toca ahora? A Quito. El jugador de Big con otro 8 y medio. El 9 va a estar peleado. Va a estar muy, muy peleado. Pero oye, mientras no baje de 8, yo como digo, feliz. ¡Flopsky! Jugador de Navi. Jugador que ha estado en España. No existe en bastante tiempo. Otro 8 y medio. La firma de Flopsky parece la de mi primo de 5 años. Tengo que decirlo, ¿eh? Pero oye, aquí se queda. Vamos a ver. ¿Quién es el siguiente? ¡Uy! 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 Nico, si ve un 9, me haces el día, Nico. Va. Nico, mírame a los ojos. Dámelo. A ver. 9, 8. Va a ser un 8. ¡Uy! Un 8 y medio, ¿no? Un 8. Un 8. Es que, ¿por qué me habrán dado un 8? Bueno, la media saldrá 8 con algo. Nos llegará el 9. ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! ¡Uf! Esta me ha picado, ¿eh? Esta me ha picado, chicos y chicas. ¡Ay, Dios mío! ¡Cergio! Evil Genius. Va. ¡Cergio! 8 y medio. La madre que me parió. Los 8, ¿eh? Estamos abonados al 8, pero oye. Mejor eso que un... Hay cartas que, como digo, te pueden dar un 1, evidentemente. Arpi Keyletán, jugador retirado de Vitality. ¿Cómo sabía que el retirado me iba a dar más nota? Aquí lo tenemos con un 9. Con un centrado de 9 y medio. Perfecto. Bueno, otro 9, chicos. Otro 9. A ver si conseguimos más notillas, ¿eh? Venga, va. ¿Quién toca ahora? Electronic. Otro campeón del Major. Como me des un 8, Electronic. A ver. 9, 9 y medio. ¿Vas bien? 8 y medio. Un 9. Perfecto. Lo recogemos. Lo abrazamos. Perfecta esta nota de Electronic. Me congratula, la verdad. Número... Aquí se han equivocado. Aquí han puesto número 2 y es número 3. Por cierto, las he gradeado en European Grading, que como sabéis es una empresa española, la cual, lo he dicho, les enviáis las cartas o las gradean o las devuelven y ya está. Y se conservan, evidentemente, muchísimo mejor. Y si quieres venderlas, ya sabes la nota... O sea, como el vendedor ya sabe la nota que tiene y tú mismo, ¿no? Por lo tanto, puedes pedir un precio a otro. ¡Holden! 8 y medio, ¡Holden! Bueno, te ha faltado firmar un poquito doradito, ¿no? Ya que te llevas Golden, la hipocresía, en fin. Seguimos con Krims. Oh, bueno. Krims el vikingo. Dame buena nota, por favor, Krims. Un 8 y medio. Venga, va. No está mal. No es un 8. No es un 8. Perfecto. Ay, venga, va. ¿Quién sigue? Fallen. Jugador muy querido. En su etapa de Liquid. Recuerdo, año pasado, distintos equipos. 9, 8 y medio. Dame un 9 por aquí. 8 y medio. Uf, venga, va. Un 8 y medio para el Tito Fallen. Nada mal, nada mal. ¿Quién tenemos? Ah, Tapsen. El jugador de Vigel, el alemán. Oye, un 8 y medio. No está nada, nada mal. El número 14. Ahora tenemos aquí a Hunter. ¿Quién no está Hunter? Un pedazo de 8 y medio. Está bien. Está bien. No nos quejamos. Un 8 y medio. Como digo, hay ciertos jugadores que me pican más que otros. Sípex. Como os habéis dicho, creo que es el jugador más querido que tengo. Tengo su camiseta aquí con la que ganó el Major. He tratado varias veces con él y es una persona de 10. Es una persona que me encantaría tener la mejor carta gradeada. 9, 8 y medio. Creo que va a ser un 8 y medio. Pero, efectivamente, ojito con las cartas de 2021, ¿eh? El año pasado solo tuve un 8 y medio. Y este año estoy abonado al 8 y medio, incluso al 8. ¡Nav! Que nos traste un 8. Como digo, ¿eh? Cuidado. Cuidado con estas cartas. Pero es lo que hay, ¿no? O sea, es que es de fábrica, chavales. En ese sentido no se puede hacer nada. Jaquiño. Oye, un 8 y medio. Lo firmamos. Creo que solo llevamos 3 nueves, ¿no? Lo que más ilusión me ha hecho, desde luego, el de que mi es. Por cierto, chicos y chicas, hostias. Y viene el tocho. Me tiene que llegar la segunda parte de la colección. Si no está aquí simple, si no está aquí jugadores que consideráis top, vendrán en el siguiente vídeo si es que apoyáis. Si os gusta este tipo de contenido, reventad el vídeo a like, dejadme en los comentarios. Y, como digo, pues trae, subiré más contenido. Taigú. Un 9 me encantaría, va. 9, 9 y medio. Me cago en la... Tenía buenísima pinta, Faigú. Me gusta la firma de Faigú. Tengo que reconocerlo. Me gusta mucho. Ay, señor, chicos. Venga. Robs. Vamos a ver un 8. Qué lástima, Robs. Ahora que está triunfando en Faigú. Oye, pues la última carta de Robs en Mouse Sport es esta, chicos y chicas. Con un 8. Vamos a seguir. ¿Qué tenemos por aquí? Asox. Un 8 y medio para el ex jugador de Vitality. Perfecto. Vamos a ver ahora quién sigue. Y Suta con un 9. Oye, bueno. Nos abonamos al 9. En jugadores a lo mejor que no interesan tanto, pero un 9 es un 9. Vale. Vamos a ver. He estado aquí 20.000 firmas. Apex. Un 8 y medio. Oye. Jugador que para mí me gusta muchísimo Apex. Tengo que reconocerlo. Aquí se lleva la nota. Venga, a ver quién sigue. A ver quién sigue. Knock. Con un 8 y medio. Jugador de NIP. Ya me quedan tres cartitas. Dupri. Jugador ahora en Vitality. Última carta de su etapa de Astralis. Por lo tanto, me gustaría buena nota. Con ese 8. Con ese 8 ya he visto que se venía la acatombe, chicos y chicas. 8 de Dupri. Nos quedan dos cartitas. Y con esto acabamos el vídeo. Rush. 8 y medio. El jugador de Complexity. Y por último, chicos y chicas. Y con esto acabamos. Tenemos a Stewichuk. El número 2 encima. Por favor, buena nota. 9 y medio. 8 y medio. Creo que me tiene que dar un 9 aquí. Ni de coña. Pues nos abonamos al 8 y medio. Pues firmas. Me voy con sabores encontrados, ¿no? Con sentimientos encontrados. Porque podría haber sido mejor. No os voy a engañar. Pero son las primeras firmas de 2021 que gradeo. Tenía las expectativas a lo mejor un poquito altas. Espero de corazón que, por ejemplo, simple que me venga, tenga un 9 y el resto de jugadores top. También en el siguiente vídeo, si es que así lo queréis, chicos y chicas. Así que ya sabéis, reventa el botón de like. Si os ha gustado este contenido, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chau, chau.